Bueno, te cuento, o sea, el problema que hoy en día es la entrega de autos que las fábricas están entregando a cuenta gotas. La gran diferencia hoy en día, si vos me decís qué es lo que más se ve entre el usado y el cero, yo te digo, hoy en día se está viniendo más el usado. ¿Por qué? Porque la gente que viene entregando el usado se fue escapando mucho la diferencia entre el cero y el usado. O sea, el usado va aumentando todos los meses un 3, un 4, un 5%, el perdón, el cero kilómetro va aumentando un 3, un 4, un 5% y el usado va aumentando de a poquito a la comparación del cero kilómetro. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre el usado y el cero, exacto. Y los usados es como que están en buenas condiciones, ¿no?, debido a lo mejor a que la gente ha comprado en su oportunidad ceros kilómetros. Sí, sí, obvio. El tema, o sea, con la gente cuando viene a comprar un usado también hay mucha gente que viene también con mucho crédito también para sacar sobre el usado mismo. Entonces, bueno, uno trata de darle de la mejor forma, trata de acondicionar el auto para que la gente se vaya conforme, ¿no es cierto?, de la agencia y que se vaya con un buen auto y, bueno, después de las vueltas que no haya reclamos, ¿no? Por supuesto, eso es cierto. Y en cuanto a créditos, bueno, sacar un crédito en el banco por ahí es medio complicado. ¿Qué pasa con los créditos de fábrica? Sí, ahora empezaron a haber crédito de fábrica, o sea, lo que es cero kilómetro, por ejemplo, determinadas terminaes de cada marca empezaron a sacar crédito. En algunas marcas empezaron a haber créditos baratos, pero si no, después están las tasas comunes que son difíciles para poder sacar un crédito. Están hablando de una tasa de 35, 37% que es prácticamente la que están usando con el usado. Y la de cero kilómetro en algunas marcas ya tiene una tasa, por ejemplo, de un 12, un 13, un 14, pero son muy pocas las marcas en las cuales se encuentran eso. Pero de hace dos meses a esta parte, ¿es como que ves que el mercado se está acomodando? Sí, de a poquito se viene acomodando el mercado, sí, de a poco se viene acomodando el mercado. Claro, se había complicado cerca de fin de año y después de fin de año empezó a remontar de vuelta las ventas. ¿Qué pasa? Hoy en día la gente que tiene un ahorrito va y va para consultar para cambiar el vehículo, ¿no es cierto? Claro. Porque no conviene quedarse con ese ahorro, más vale comprar algo. Exacto, entonces hoy en día la gente viene y nos vienen a consultar, bueno, o sea, más o menos el ahorro que tenga la gente, lo que va... ¿Cuál es la marca que la gente más busca? No, eso no varía mucho, o sea, las marcas se venden todas por iguales, se venden todas por iguales, todo lo hace el precio y la diferencia de un auto al otro, ¿no es cierto? Pero marcas se venden todas, como Chevrolet, Ford, Renault, todas las marcas se venden mucho. ¡Gracias!